Ayer, Mirna y Ulisa, se tocó el tema de los bomberos jubilados. ¿Qué es lo que está ocurriendo con ellos y cómo se está solucionando el problema? Porque además de mejoras en su jubilación, están pidiendo fondos al CIACAP. La lista es larga. Una lista de cosas que no implican todos al cuerpo de bomberos. Aquí está con nosotros el coronel Raúl Echeverría. Coronel, bienvenido y buenos días. Muchas gracias, Laura. A ver, el tema de estos bomberos, usted ha estado en la mesa de negociación con ellos. ¿A qué se llegó y qué se va a hacer? Bueno, desde mayo se dieron algunas manifestaciones y protestas de parte de un grupo de jubilados. Se hicieron los primeros acercamientos a partir del mes de junio. Y ahora en julio, a partir del 2 de julio, con una orden general, se crea la mesa de solución de conflicto. Realmente es una mesa en la cual se deben plantear las aspiraciones, las necesidades, las peticiones que se tienen. Se han estado desarrollando reuniones los martes y los jueves en este periodo. Y se han presentado 12 puntos a analizar o a resolver. ¿Cuántos jubilados actualmente se mantienen en esta situación? Porque vimos que en las últimas horas ellos sintieron que realmente el diálogo no ha sido el que ellos habían solicitado y se fueron a las calles a protestar. Bueno, del grupo que está aspirando a que se le paguen lo que es la prima de antigüedad, ¿verdad? Le puedo citar que son 530 personas. Son 530. Es lo que tiene que ver con prima de antigüedad para darle una cifra. Es decir, alguien que se jubila puede tener prima de antigüedad. Bueno, eso es un pronunciamiento que hicieron en el ámbito legal, ¿verdad? Y el último en el cual él confirmó que efectivamente, como los demás funcionarios públicos, a partir del 2014 de enero, tienen derecho a que se le haga entrega esa ley. Solamente los que están jubilados desde 2014 en adelante. Eso es lo que establece la ley. Para los servidores públicos. Para los servidores públicos. Y entre las otras reclamaciones que están pidiendo, ¿qué tan viable es que se le dé esa respuesta? Por ejemplo, hablaban del CIACAP, que eso no tiene que ver con los bomberos. Se estuvo conversando. Bueno, la dinámica de las reuniones es que el grupo de jubilados, que se denomina Frente por los, vamos a decirlo de esta manera, por la justicia, los derechos y la dignidad de los jubilados y también de los bomberos activos, que también se les dio un espacio de participación. Realmente se ha estado conversando de 12 puntos, de los cuales, por ejemplo, en el caso del CIACAP, los funcionarios de CIACAP estuvieron con nosotros, ampliaron las explicaciones, tuvimos un panorama bastante completo y lo que se recomendó es que cada uno que tenga fondos registrados en el CIACAP debe hacer su gestión individual. También se estuvo conversando acerca de lo que era el fondo complementario, descuentos que se hicieron, que no se hicieron. También se están elevando consultas. Hay que hablar de eso también y también se habló un poco de la homologación. ¿Qué es la homologación? Bueno, se trata de que las personas reciban lo justo, o sea, lo que pasa es que había disparidad en lo que eran los ingresos, se unifican lo que son los salarios a nivel nacional, como otras instituciones. Entonces la idea es que todos puedan disfrutar o recibir los beneficios que merecen en función de la ubicación, su formación, su experiencia. Pero siendo jubilado, ¿ya podría ubicarse el tema salarial en esa línea? Bien, el punto es esto, es que se reclaman situaciones de que en su momento no se hicieron los movimientos que deberían haberse hecho y sobre eso hay un diálogo y unas consultas que se están haciendo. ¿Por qué? Porque definitivamente se reconoce que en un momento dado una serie de compañeros, un número importante en el país entero, se vio afectado por este tema. ¿Se cuenta con fondos económicos para poder solventar toda esa solicitud económica que hace este grupo? Podríamos hablar que en el caso de la prima antigüedad, que es un punto inicial, fundamental, verdaderamente, este es el más cercano porque está dentro de las posibilidades, de las competencias y los medios para poder rezarcirlo. Entonces, ahí estamos hablando de que en el presupuesto en abril del año pasado, presupuesto para este año, se había incluido una petición de 2.479.000 y tantos de dólares. En el proceso se fueron haciéndolo bajo usted y al final lo que se recibió para poder iniciar este proceso fueron 290.000 dólares, de los cuales se puede hacer uso en el primer semestre de la mitad, 145 y este segundo semestre, 145. Ahora, había una opción, una gestión interna que significa los ahorros. Con un mecanismo de ahorro, esto ya fue consultado, aprobado por el MES, tiene que ir a la Comisión de Presupuestos, efecto de que la Dirección General haga la sustentación para 900.000 balboas, producto de ahorro. Ahorros dentro de la propia balboa. Y por ahí vamos. Si usted me pregunta a mí cuánto se necesita para las personas que mencioné 530, estamos hablando de 3.147.770 balboas. Hay que hacer la salvedad que de estos 530, y por la información que estoy recibiendo, 274 son jubilados, 232 son personas que o se desvincularon con... Y hay 24 fallecidos. Y aún así le corresponde, ¿no? Sí, son derechos que, esos son trámites que hay que llevar adelante con sus familias, juicios de sucesión y demás, y es para hacer justicia a quienes realmente... ¿Y cuántos se vuelven a reunir nuevamente? Bueno, en este momento se ha hecho una pausa en la disposición del equipo que representa la Dirección General es de mantener el diálogo, ese es el lugar donde debemos mantenerlo, y se irá haciendo... Hay gestiones y situaciones que se podrán resolver internamente, y otros que van a requerir hacer consulta en otras instancias, porque son materia y competencia de otras áreas, y la idea es que juntos, o sea, un ejercicio de unidad, podamos ir buscando soluciones a problemas que realmente vienen de mucho tiempo atrás. Entonces, hay un momento... Existe la disposición, entonces. Eso es lo más importante, desde luego, no es la celeridad, no estamos encontrando la respuesta que llena la expectativa de todos, pero el proceso se inició, y lo importante es que mantengamos este proceso para ir buscando soluciones juntos. Coronel, porque hay que decir que este es un diálogo que está avalado por la Defensoría del Pueblo, y hay representantes como vedores de las iglesias católicas y cristianas. La Defensoría del Pueblo está haciendo trabajo extraordinario, es una experiencia para nosotros única, primera de esta dimensión, y agradecemos lo que ellos están haciendo. Hay vedores de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, uno y uno, ¿verdad? La metodología establecida es la que propuso y fue acordada por las partes a través de la Defensoría del Pueblo, y también se aprovecha para convocar instancias del Estado o del gobierno que requieran profundizar, ampliar o recomendarnos pasos a seguir para ir dándole el trámite y la gestión adecuada a cada una de las aspiraciones, que en total al momento son 12, que apenas hemos empezado. Estamos por la cuarta y no hemos completado eso, y cositas que hay que resolver. Así es que en estos próximos días debe darse el pago de este segundo. Un primer grupo fueron 18, se le va a pagar ahorrado a 17, y con el fondo ese de 900 mil dólares podría alcanzar para unos 140 personas más. O sea, estamos hablando de 175 personas estarían en este periodo hasta el momento, y seguiremos en la búsqueda de fuentes de recursos para poder atender estos compromisos que tiene la institución. Bueno, Coronel Raúl Echeverría con nosotros, hablando del tema de estos más de 500 personas que están pendientes de ajustes a su jubilación por parte del Cuerpo de Bomberos, que esto no tenía que resolverlo el Seguro Social. El Seguro Social tiene parte de trámites que realizar, al igual que el SEACAP y la Contraloría, se tiene que consultar todas estas áreas y también que se haya un pronunciamiento. Hay que hacer petición de documentos para que vayamos nutriendo la documentación que nos permita sustentar trámites que hay que realizar. Bueno.